Hola, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube y antes de iniciar con esta información quiero pedirte por favor que te suscribas a este canal y lees en todas las notificaciones para que cada vez que yo suba un contenido de valor seas tú el primero en tenerlo y lo más importante, por supuesto, siempre va a ser que lo apliques y lo compartas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los poderes, por qué es tan importante entregarle el poder a un abogado y pues que el abogado ejecute cualquier acción a la cual se haya encomendado de acuerdo a la normatividad. Este día, día de hoy vamos a sacar el código general del proceso, tú lo puedes encontrar por el glorioso Google y ahí vas a encontrar los siguientes artículos. Vamos a hablar acerca del artículo 73, 74, 77 y el artículo 78. Estos artículos que están aquí en el código general del proceso nos rigen a nosotros los abogados para hacer X procedimiento. Además, que en el código disciplinario del abogado nosotros como deber tenemos que hacer ejecutar procesos para que las personas primero concilien. Tú sabías que de acuerdo a este código es obligación de nosotros los abogados ayudar a que las personas concilien y no necesariamente crear más conflictos o entorpecer los procesos judiciales porque yo he sido víctima de este tipo de servicio jurídico, el cual aquí no lo recomiendo por ningún motivo y si tú eres abogado siempre, siempre, siempre actúa con respecto a la norma. Listo, entonces vamos a hablar acerca del capítulo 73, perdón, el artículo 73 dice Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto del abogado legalmente autorizado. ¿Por qué? Resulta que nosotros los abogados cuando estudiamos todo este tema del derecho generalmente nos enseñan es a litigar, ¿sí? Nos enseñan es puramente a litigar. En pocas ocasiones la vía, digámoslo así, o la rama de la abogacía se centra y se fortalece en la conciliación. Bueno, estos códigos a nosotros lo que nos enseñan también es a litigar, por eso en el mercado pocas veces vas a encontrar abogados que apuesten a la conciliación y si tú eres colega y me estás observando en este momento, creo que la mejor forma de evolucionar la abogacía y crear nuevos productos y servicios es siempre apostando a ayudar a las personas, a construir sociedad, a unir personas, que también esto hace parte del derecho consciente. Listo, entonces nosotros resulta que por el sistema educativo nosotros recibimos una educación muy fuerte con respecto a lo que es la parte litigiosa, ¿sí? Litigios es de una forma de conflicto, de algo que no está de acuerdo, no está conforme con X situación, ¿sí? Siempre es algo tedioso, conflictivo, ¿listo? Entonces por eso, para poder que nosotros los abogados actuemos, nosotros debemos estudiar abogacía y tener esa licencia que es la famosa tarjeta de la tarjeta profesional que las pide solo el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura son quienes a nosotros los abogados nos controlan, controlan nuestras actuaciones, ¿listos? Ahora, el artículo 74 dice lo siguiente Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado Entonces, nosotros los abogados, generalmente, los poderes que ejecutamos son los privados En este caso que te he compartido y te he insistido tanto en poder conciliar, hablar, negociar Para iniciar un proceso de sucesión vía conciliatoria le debes entregar el poder a un abogado ¿Para qué? Para que inicie el trámite, haga el avalúo, el inventario y también haga la adjudicación ¿Sí? Ya la entrega de todo ese patrimonio Y para la firma de la escritura pública solo sea si las partes lo quieren En Facebook me hicieron una pregunta muy importante en una masterclass y fue lo siguiente Camila, ¿es necesario y es urgente que este poder que nosotros les entreguemos los abogados Para realizar X procedimientos, situación jurídica, etcétera ¿Es necesario que esté autenticado por la firma de un notario? En este momento me encantaría decirte que no es necesario Porque existe una normatividad, como tú ya sabes Que es derivada del decreto 806 que ya estamos hablando de esta nueva justicia virtual Que muy pronto ya empezará a haber mayor movimiento en la justicia colombiana Y ahí dice que no es necesario, no es requisito sin ecuánime Que se expida estos poderes con una firma o un sello de autenticación Porque lo que hace esta normatividad con la nueva ley de expedición Es que se quiten todos estos procedimientos Todos estos procedimientos Aunque para este tipo de trámites y trámites tan especiales como los trámites judiciales Yo en este momento recomiendo siempre por ahora Siempre llevar la firma autenticada por supuesto de los notarios ¿Para qué? Para evitar inconvenientes durante esos trámites Y en este momento aún seguimos funcionando y ejecutando con la autenticación de los poderes ¿Listos? En el artículo 77 ya están las facultades del apoderado ¿Quién es el apoderado? El abogado o a la persona que tú le entregas ese poder especial ¿Listo? Y por último ya en el artículo 78 que aquí también resuelvo una pregunta que me hace mucho Es cuáles son los deberes de mi abogado durante el proceso judicial O un trámite judicial O otro trámite Y fíjense que aquí en el artículo 78 están los deberes Tanto de la persona que entrega el poder como de la persona que recibe Y uno de esos deberes es el siguiente Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos Dos Obran sí temeridad en las pretensiones o defensas y en el ejercicio de los derechos procesales Tres Abstenerse Pilas con este Abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias Ustedes de pronto han visto que en la práctica o han escuchado que No existe una actuación que bueno va en contra de los derechos de mi cliente O no aquí hay mucha dilación y demás Es una obligación de nosotros los abogados No obstaculizar los procesos judiciales Como también obstaculizar las conciliaciones Ni las mediaciones Porque de acuerdo al código disciplinario del abogado Para nosotros siempre va a ser un deber Ayudar a construir sociedad Y siempre siempre a conciliar Entonces acá te dejo estos artículos que son súper claves e importantes Para entregar siempre poder a un abogado Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube Recuerda siempre Derecho Consciente Transforma su mente Y evoluciona el derecho Nos vemos en la próxima Deja aquí tus preguntas Chao, chao